Música Senaida ingrata me traes rendido desde el momento en que te conocí Música Distintas flores yo he conocido pero ninguna que se iguale a ti Música Yo he navegado de puerto en puerto he navegado en un buque de vapor Música Pues ando en busca de mi senaida desembarco para Nueva York Música En este mundo ya nadie sobra no ha de faltar quien me sepa querer Música A la de buenas que yo soy hombre o desgraciado por una mujer Música Música Ya me despido de mi senaida ya me despido y me voy de aquí Música Cuando platiques con tus amigos no mas no digas que quedo por mi Música Música Ya me despido de mi senaida ya me despido y no se por que Música Música Cuando platiques con tus amigos no mas no digas que yo te rogué Música 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 Música